El tema del narcotráfico es una cuestión importante para los Estados Unidos, o aparentemente lo es, sobre todo cuando se habló de la posibilidad que hubiera intervención por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aún en territorio mexicano, lo cual puso de la nuca al presidente Manuel López Obrador ante esa situación, como una intromisión directa en cuestiones de otro país. Evidentemente el tema de la droga no se puede solucionar, o por lo menos hay muchos intereses de por medio. Además no hablemos de la posibilidad de comprar armamento cruzando la frontera, cruzando el río Bravo, no hay ningún problema. Pero sobre todo pasa, la cosa se pone rara cuando empiezan a opinar los políticos. En este caso ahora habló Donald Trump y dijo no estar demasiado preocupado por la posibilidad de una guerra con México debido al envío de tropas estadounidenses a ese país. El aspirante a un nuevo mandato en la Casa Blanca remarcó que su país enfrenta una guerra contra los carteles, no con el país. Aunque señaló, sí, pero el país es independiente, no se puede invadir un país. Ya los mexicanos conocen la invasión estadounidense, recuerdan todavía la toma del castillo de Chapultepec. Donald, una cosa es enfrentarse con Joe Biden, otra cosa es decir que vas a invadir tranquilamente otro país. Pero decía, bueno, no es con el país, aunque señaló que el gobierno de ese país está petrificado, es decir, paralizado ante el avance del delito. Trump no dejó pasar la oportunidad para reafirmar su visión de que México está enviando tropas a nuestro país. Pero, ¿cómo lo está haciendo? A través de la inmigración ilegal. Algo que están diciendo también muchos de los europeos, dicen, pero ustedes nos están invadiendo subrepticiamente. Pero bueno, esas son las expresiones últimas que dio a conocer Donald Trump con respecto a la situación de los extranjeros ilegales y también con respecto al narcotráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!